Bueno, vamos a comenzar con la información del primero. Quiero que sepan que hoy es un día extraordinariamente especial. ¿Por qué? Porque hoy está de cumpleaños mi amigo y mi hermano, Santo Mejía Suárez. Señores, hoy estamos de cumpleaños, cumplimos 37 turulú, como dicen. Así que ya ustedes saben, vamos a, yo sé que van a llover las felicitaciones por ahí, pero lo más importante es que tenemos que continuar con el programa. Señores, lamentablemente el caso, continúan los bombardeos. En Israel, o sea, Israel y Gaza, la guerra con los paletinos, señores. Bueno, quiero que sepan una cosa, porque cuando vemos simple y llanamente que son terroristas, son terroristas y no hay por qué defender lo que ellos hicieron, no atacar a una población civil inocente. Pero si yo les dijera a ustedes que parte de la población palestina defiende a esos terroristas, a ese grupo que se llama los radicales jamás. Por eso yo les decía a ustedes, ¿por qué será que lo defienden? Bueno, para que se pueda entender toda esta situación que está pasando, y como yo les dije anteriormente, hay que cudriñar todo. Todavía no hemos sacado el tiempo para eso, y esperamos poder hacerlo lo más pronto posible. Hay que irse hacia atrás desde los inicios, pero muy hacia atrás, señores. Porque como dije anteriormente, Palestina e Israel no es la primera vez que tienen estos conflictos. Por eso hay que irse hacia atrás, por eso hay que irse hacia atrás, para que se pueda entender. Yo les tengo unas imágenes que podríamos decir que son imágenes fuertes, señores. Imágenes que tienen que ver con el bombardeo ahora mismo. Miren esto, yo les quiero presentar esta información. Miren, señores, esos son, así está quedando Gaza. Completamente destruido. Miren por ahí, miren esto. No quieran que no tengan conspirado este video, miren por ahí. Miren eso, señores, eso es el bombardeo de Israel en Gaza. Miren eso, así está quedando Israel dijo que iba a convertir. Posiblemente se escuchen más, señores. Posiblemente se escuchen más. Bueno, ya fue suficiente, ¿verdad? Ya fue suficiente con la vista, ¿verdad? Ustedes pudieron apreciar, pudieron apreciar ahí de qué estamos hablando. Y qué pena, señores, que los seres humanos nos veamos en tales situaciones entre la misma raza, ¿verdad? Entonces, señores, pues nada, nosotros, hay otras informaciones. Por acá, esto era todo lo que tenía que ver con, solamente quería presentar esas imágenes de Gaza para que ustedes vean cómo está quedando. Israel dijo que lo iba a convertir en ruina y en eso está. La cantidad de fallecidos todavía es desconocida y todavía siguen bombardeando. Entonces, hay otros temas que queremos tratar. Y es que ustedes saben que pasando los lunes se hace la semanal. Y el gobierno, en el día de ayer, estuvo hablando con respecto a un programa que yo he mencionado mucho que se llama Del Campo al Colmado. y que yo he criticado mucho porque todavía ese programa lo pusieron en funcionamiento y todavía no se le ven los resultados. Dicen, volviendo, que del campo al Colmado, dice que 1,600 personas, un momentito. Dice que 1,600 detallistas se benefician del programa. ¿Por qué yo trato este tema? Porque yo entiendo, yo entiendo que es ese tema, que es ese programa que deberían estar funcionando en la frontera, todos esos productos cometibles de la frontera deberían estar siendo distribuidos en todo el país. Por eso lo trato. Entonces, señores, por otro lado, ustedes saben que que se han estado hablando también de, bueno, déjenme decirles que el funcionamiento está de ese programa en los Alcarizo, Pantoja, Pedro Obrán y el programa lanzado el pasado 17 de abril de este año. En ese lugar es el que está funcionando. Entonces, hay problema porque todo el mundo estaba a la expectativa de que Kenia iba a liderar, señores, Kenia iba a liderar el ejército que iba a entrar en el TIP, que iba a mejorar la seguridad de Artí. ¿Comprende? Pero el problema, la oposición en Artí, en Kenia, no apoya esta incursión de sus militares en Artí. Entonces, dice que el Tribunal de Kenia ordena el bloqueo temporal del despliegue de tropas en Artí. Hay problema para eso. Vamos a ver lo que sucede porque, como dijimos anteriormente, ustedes saben que hasta que no haya seguridad de aquel lado es difícil. Entonces, el gobierno permitirá el comercio en la frontera, pero con cierre migratorio. Cuando se habla de comercio en la frontera, solamente a comprar y a vender, las personas que quieran entrar y salir, o sea, los artianos que quieran entrar y salir a la República Dominicana, no se le va a permitir. No se le va a permitir, señores. Solamente es comercio y no todo, y de algunos productos, no de todos los productos. Entonces, señores, a partir de mañana miércoles, a las seis de la mañana, habrán nuevas medidas, o sea, las nuevas medidas que nosotros mencionamos en el día de ayer, estará funcionando a partir de mañana a las seis de la mañana, mañana miércoles once. de octubre. Es como una especie de flexibilización, pero solamente para el comercio, para lo que quieran comercial, porque ustedes saben que de aquel lado hay unas cuantas personas que no quieren que se abra el comercio con la República Dominicana. pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede mañana, cuando se abra el comercio bilateral nuevamente. Entonces, como les decía anteriormente, sectores de Artí, pretenden borcotear la apertura del comercio. pretenden aprenden, aprenden, pretenden borcotear eso, el gobierno de Artí, que se encuentra ahora, dice, con respecto a, al canal de la vigía, que es el canal Dominicano, que fue aperturado en días anteriores, ya que ellos decidieron hacer su canal como quiera, entonces este lado se decidió también poner en funcionamiento. entonces el gobierno artíano no está de acuerdo con que ese, ese canal funcione. Entonces el de ellos, si puede funcionar y el del lado Dominicano no. Ja, están feos para la foto. Están feos para la foto, señores. Entonces, señores, en el día de hoy, con respecto a Supérate, solamente quiero que sepan que, que han estado pagando fondos atrasados, que incluso lo mencionamos en el día de ayer, solamente tenemos esa información hasta hoy en la mañana con respecto al programa Supérate. Por otro lado, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, porque todavía no lo han hecho, y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Señores, también les quiero recordar que Aracelis, nosotros utilizamos los productos Aracelis porque son hechos con ingredientes naturales, por ahí está el jabón para lavarse la cara, está un protector solar que está en especial, que anteriormente costaba 700, ahora cuesta 400 pesos. está también un gotero para el pelo, un gotero ante caída y ayuda con el crecimiento del pelo. Pero Aracelis tiene por ahí el producto más espectacular que es la mamá de la mamá de la crema, la crema Aracelis, una crema blanqueadora que elimina las manchas, los barros y las finillas, señores. Y en menos de una semana usted estaría viendo los resultados. También se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. Así que recuerden que Aracelis hace envío a todos los puntos del país, comuníquese al 829 677 6 7261 3 6 7 7 7 8 9 10 Gracias por ver el video